La moda de España cautiva a Hande Ersel. La actriz tiene una clara predilección. Hande Ersel se ha convertido en una auténtica celebridad tanto en el plano local como internacional. La actriz ha protagonizado varias portadas de revistas de moda en Turquía, su país natal, colaborando con las mejores marcas. Sin embargo, un dato oculto sobre la ex de Kerem Bursin devela su fascinación por las firmas low cost de España, al punto tal que muchos de los looks que luce su personaje. Eda, en Loffice in the Air son de empresas o diseñadores nacionales, elegida como la más bella del mundo por Top Beauty World, Hande Ersel es además una importante influencer, con unos asombrosos 31,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Es precisamente en su perfil digital donde la intérprete ha dejado evidencia de los looks que ha lucido tanto en Loffice in the Air como en su vida personal. La elegancia de Hande Ersel trasciende frontera. Referente también en el mundo de la moda, no han sido pocos los estilismos que la actriz eligió de su repertorio de firmas y diseñadores de España. Cabe recordar que Hande Ersel generó un auténtico revuelo en nuestro país con los vestidos de gala que lució en la teleserie. Lo que obligó a la marca de Turquía que la vistió a expandir su negocio dentro de nuestras frontera para hacer frente a la creciente demanda.